¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? Se los fue la parca No llores Así suele cuando sucede Era mi amiga la parca Era tu amiga Me enseñó un chiste ¿Cuál? ¿Lo quieres escuchar? Sí Es que es tan gracioso pero tan triste ¿Tú sabes qué hace una vaca arriba de un árbol? Una vaca arriba No ¿No sabes? No Está haciendo leche nido Es tan triste que la risa Se volvió la parca Mira, está sonando mi celular Bueno Bueno, Confetti Hola, Alvin Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Te tengo que dar una noticia ¿Cuál noticia? Pero es urgente Estoy aquí con Cachito en la placita ¿Estás con Cachito? Sí No, no No está No está Sí, está aquí conmigo A ver, bueno Pásame la ubicación No se muevan Quédense aquí Porque es algo urgente Te la mando por WhatsApp Sí, estamos aquí al lado de un árbol ¡Pero rápido! ¡Ahora te la mando! Sí Bye Te la voy a mandar por WhatsApp No digo nada No digo nada No digo nada Ya Vamos a jugar acá un juego Sí, mira, ven Te voy a enseñar ¿Hasado jugado a la rueda? ¿Hasado jugado a la rueda? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a jugar a la rueda, soy Miguel Vamos a jugar un juego ¡Sobres! Yo soy Cachuchija El andés con día de los payasos, Crazy No, vamos a jugar a la rueda ¡Oye, confeti! ¿Qué pasó? ¡Qué bueno que te veo! ¿Qué? Oye, ¿recuerdas lo que te había dicho? Ah, sí Mira, bien, bien, bien Espérame tantito Ah, no hay que irte Espérame, espérame Sí, bien, bien rápido Oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Acabo de llegar con esto ¿Qué es eso? Después del mercado libre ¿Mercado libre? Es más, viene desde bien lejos ¿Desde dónde? Desde allá de los asiáticos ¿Así? Sí, mira Esto es un espejo ¿Te voy a traer coronavírus? No, no, no Es un espejo ¡Ay, es un espejo! Es un espejo ¡Ay, qué padre! Y es un obsequio que voy a dar para el 14 de febrero Se lo voy a regalar a alguien ¡Ay, guíralo! ¡Fidil! ¡Oye, guíralo! ¿Qué querés? ¿Qué? Necesito que me ayudes Hay que limpiarlo más que quede impecable ¿Limpiecito? Limpiecito ¿Ok? ¿Qué te lo voy a dejar impecable? ¡Limpiecito! Ahorita vengo, ahorita regreso Sí, sí Y cuando vuelva quiero que esté limpiecito Limpiecito va a quedar ¿Me puedes ayudar? Sí, yo te ayudo Sabes, chiquis Sí, chiquis ¡Ahorita te veo! Tengo que limpiar el espejo porque mi hermano me dejó este encargador Mira, me acaba de seguir, dana paola ¿Qué? ¿Qué? ¿No sabes qué? Tengo un encargo ¿Un encargo? Sí Pecocha Mira, me llegó un espejo Y mi hermano me dijo que lo ayudara a limpiarlo Ajá, por limpiarlo ¿Me ayudas? ¿Qué? 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 Ándale, ayúdame, por favor Ándale, di que sí Di que sí Di que sí Por favor ¿Sí? Si tuviera ganas Ándale, por favor Ándale, di que sí Está bien, está bien, está bien Ok Nada más porque aquí traigo un trapo ¡Wow! Soy mago ¿Eres mago? Sí, me llamo Margarito Margarito Vamos a limpiarlo Ayúdame Vamos a limpiar A ver, si voy a limpiar aquí la cámara Vamos a limpiarla aquí Ok Pero primero voy a poner música ¿Musiquita? Voy a poner reggaetón Voy a poner reggaetusa Eh, ¿sabes quién? Escucha la canción de Tusa ¿Quién? La gentusa Es cierto, les gustan las niñas Ándale, vamos a limpiarlo Con... ¡Tonto! ¿Qué pachó? ¿Qué dices? Sí Espejitos Ay, no puedes ir ¿Qué dices, chiquitos? ¡No! No ves que era de alguien Si lo te dió desde muy lejos Si no miras atrás, pones uno atrás No, 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 no puede ser ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Rápido! ¡Levántate, César! Ya hay ropa, ya hay ropa Como la de Dalvin ¿Y qué tiene? O sea, que venga, me la pongo Y actuamos como al espejo ¡Fue rápido! ¡Ya se va a dar cuenta! ¡Fue rápido! ¡Rápido! ¡Fue rápido! ¡Fue rápido! ¿Bueno? ¡Confetti! ¡Confetti! ¡Oye! ¿Qué pasó? Eh, ya limpié el espejo Ah, ya lo limpiaron Sí, quedó bien limpiecito Ah, muy bien, ahorita lo voy a ir a checar Porque es un regalo que voy a dar, es un bonito espejo Oye, pero ya voy para allá ¿Pero cuánto tardes? No, pues no sé, ya se ha quedado la vuelta, como dos minutos Dos minutos Eh, mamá, no está bien Aquí te espero, ya está bien limpio, ¿eh? Sí, ya voy para allá Bye Bye Qué cosas, ¿no? Ah, hola Mira, ya quedó bien limpiecito, ¿eh? Vamos Adiós Muy bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video